¿Quién coño te crees que soy? Yo soy Simon, no soy mi hermano Camina ¡Yo soy yo! ¡Simon, el escapador! Estoy perdido Perdido Bueno amigos, el troleo ha sido todo un éxito Bueno, ¿no crees que es algo excesivo? ¿Un poco malvado? ¿Algo malvado? Nunca Somos trolls, somos trolls Negro es nuestro corazón ¡Super Tengen Topa! ¡Igao! ¡Toladro! ¡Arrasador! El héroe número uno All Might ¿Su edad y don? Desconocidos De buenas a primeras apareció en el mundo heroico Y subió rápidamente a la fama gracias a su poder Desde que apareció El número de crímenes llevado a cabo por villanos descendió año tras año Su mera presencia era una disuasión Si no trabajo mucho más que los demás Se me van a comer la tostada Quiero Quiero ser como usted Quiero ser el mejor héroe Igual que lo es usted también Salvar a las personas con una sonrisa ¿Cómo lo hace usted? Hay que hacer que se tome esto Bueno, resulta que no le gusta el sabor del chile Lo ha dejado bastante claro ¿Cómo no le convenza de que se lo pinche? Recién llegada ¿Puedes escucharme? Dentro de una maldita hora Llevaremos a cabo la ejecución de tu mejor amiga Como responsabilidad compartida por tu traición hacia la academia, Honouji Si quieres evitarlo Deja de esconderte ¡Y da la cara, hostia! Directo ¿Qué está pasando? ¿Me puede decir que es todo esto? Es muy buena nota Mire, no me importa No sé qué está pasando aquí Pero creo que solo quiere reírse de la gente Voy a llamar a la policía ahora mismo Y les voy a contar lo que está haciendo Y me encargaré de que no lo haga nunca más ¿Qué piensas de eso, eh? ¿Qué piensas de eso?